qué tal amigos de MoidApple bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les traigo nuevamente un video tutorial en el cual les voy a enseñar a configurar a Siri en iOS ya sea en iPad o en iPhone para hacer esto es muy fácil basta con ir al menú de configuración y allí vamos a buscar la opción de Siri y aquí nos nos aparecen las diferentes opciones si queremos activar oye Siri pues únicamente presionamos o deshabilitamos la opción aquí pues se me activa automáticamente porque ya lo tengo vamos a darle aquí atrás para salir entonces únicamente presionan o desaltivan como en este caso como yo ya lo desaltive me sale otra vez para configurarle la va a cancelar y después lo hago para usar Siri con el botón lateral presionamos o desactivamos y lo mismo para usar el dispositivo bloqueado también nos aparece la opción para seleccionar el idioma y para seleccionar el acento también tenemos lo que son las respuestas con voz y los datos propios del usuario del dispositivo también está la opción para aceptar sugerencias de Siri en buscar o consultar y en las diferentes aplicaciones de manera determinada todas las aplicaciones que permiten el uso de Siri vienen ya activadas si de pronto que no queremos que alguna aplicación lo use pues simplemente nos metemos dentro de la aplicación y lo desactivamos pero en mi caso yo voy a dejar todo activado porque me parece más completo bueno amigos espero les haya gustado el video tutorial por favor olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al video en la parte inferior hasta luego y